¿Se casan? Pico Mónaco rompió el silencio sobre la crisis con Pampita. En los últimos días corrió el rumor de que había una crisis entre Pampita y Pico Mónaco. Sin embargo, el ex tenista habló con intrusos y negó que algo esté mal entre ellos. Si no más bien lo contrario. Incluso, reconoció que podrían llegar a casarse. Mira el video al final de la nota. Pico Mónaco hizo algo parecido. Habla de que se quiere casar y ser padre, para desmentir una noticia, desmiente la crisis que nuestra productora nos tiró, señaló uno de los panelistas de intrusos sobre las declaraciones del tenista. Samara, productora del programa, agregó que, él lo desmintió que es lógico. Gido Safra comentó que, hubo pruebas de la crisis, Pico no fue a los Martín Fierro con Pampita y supuestamente estaba cuidando a los nenes. Otra, Pampita presentó una marca de ropa para chicos y Pico Mónaco llegó al final, se sacó la foto y se fue Después dos liques, en el último tiempo no había liques Luego, pusierto en el tape Cuando me retiré me ofrecieron hacer televisión Me divierto, un nuevo desafío en mi vida, lo disfruto mucho, lo hago con amigos y es simple y divertido, comentó Pico en la charla ¿Te hace feliz tener los paparazzi atrás? le preguntaron Eso conlleva la vida de la televisión, la exposición en la pareja Respeto mucho el trabajo de ustedes que quieren hacer notas, expresó el deportista ¿Cómo están las cosas con Pampita? Se habla de crisis, deslizó el notero Está muy bien, siempre dicen muchas cosas, señaló Bel, ¿te gustaría ser padre? indagó Claro, si todo va bien todas esas cosas van llegando, aseguró Pico ¿Cómo están las oportunidades no?. Pues destacó también si muchas cosas van los primeros alimentos que prince Gracias.